bueno mientras estamos aquí en un nuevo vídeo vamos a estar pescando en el lago la plata hace tiempo que no veníamos sé que todos los vídeos están siendo la plata pero próximamente vamos a Pumacao y próximamente vamos a ir para un río con un amigo mío aparte este para que podamos ver cómo bregan este es un mensaje por una persona aparte gongofishing que sé que tú ves los vídeos voy a crear un instagram para que me escriba y que podamos bregar a ver si podemos planificar para venir un día la plata que sé que me lo escribiste y voy a crearme voy a ver cómo te escribo te voy a escribir o si no tú me escribes a ver cómo bregamos voy a pescar ese y no me suscribirse que es gratis primero del día estoy ahí para para la carnadita de hoy tranquilita pues como ya estoy cogiendo uno el segundo del día llevo he perdido ya tres que duro ay no queremos todos los palos cada habitante tiene su propio control de aire dando el control completo sobre el confort en sus espacios individuales los niños pueden tener sus habitantes en una temperatura espérate que la cámara se vio y creo que no salió la pelea nooo creo que no uff espera mi gente yo tengo lo de medir yo tengo lo de medir, vamos medirlo abro mi bulto, abro mi bulto aquí no y 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 son son nueve y media una y media exacta está grande está mega grande gigante lo voy a coger con el grip para que nos veamos y volver tenemos un momentito vuelvo ahora buenísimo brillantón bello vamos a ver el riz siguiente como ya bueno mi gente vienen para que vean que nosotros le damos gris adiós buen ejemplar de un red débil vamos a ver si comemos una chopa bueno mi gente estamos aquí en un nuevo video vamos a pescar bueno un nuevo video no déjame déjame aclararme esta es la continuación en el clip solo estábamos en el anjito ahora estamos en un macau yeah estamos en un macau están brincando los peces estamos arreglando mi caña y a ver como bregamos con eso este vamos a ver si comemos una cocoria ahí está papi pregamos con la caña porque no da vueltas el riz hay que ver con eso pero bueno mi gente esto va a ser un buen día pesca A.E.C.E. chumba la primera wow grande wow mi gente empezaste bien ya sé bien sube vamos allá bueno mi gente este estamos aquí no ha pasado nada no hemos cogido nada esto está medio flojo no lo hemos cogido esa cocoria que está allí estamos tirando con con las varas aquí a ver si comemos algo porque ya papi y a mí nos picaron mira 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 mientras estoy hablando voy a cogir una tumba y limpiecita papá vamos allá la voy a soltar pero me escudo bueno mi gente vamos a ver qué pasa el video lleva mucha parte mi gente estoy cerrita acá acá están bajando los peces a ver si a ver si me pican vamos allá mi gente no olvido suscribirse que es gratis y vamos a ver cómo bregamos hoy wow yo al de me dale ya estamos no 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 ah, hay algo ahí dos dos porcolías? ah, pues ahí para que se te va y roba por el rabo una por el rabo a mi la cogeron todos yeah y tras de la playa otra más vamos allá la mía está tirando demasiado aceite y no, no no hay nada el agua tiene un poquito más lejos ahora ahí con ustedes se va a cogerlo graba, 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 graba que salga vamos vamos allá zumbale a fondo ahí, traela para adentro saca los pies que hay caimanes ahí también zumba cayendo agua de la buena vamos allá que buena esta lluvia la nación se tumbó sabe se tumbó mira mi gente miren miren esta la gente tirando vamos a ver que que hemos pasado hoy ah 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 se tumbó al agua se tumbó al agua se tumbó al agua se tumbó al agua ay de que manera y nuestras cosas allí ay ahora si que se tumbó una tormenta el viento vamos 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 hay que esperar no no estamos aquí debajo del puente miren el chorro venga a todo el mundo aquí debajo del puente pero nada seguimos pesca a s salimos ahí está papi vamos a ir a buscar una sierra bueno bueno yo espero que la consigamos la pescadoría vamos a buscarla en punta santiago vamos a ver si podemos encontrar la sierra y que almorzar y tener un almorzón bueno mi gente hasta que ha llegado el video de hoy no olviden suscribirse denle like que es gratis esto fue un super buen día de pesca bueno un día doble doble porque cuando ustedes estén viendo esto yo creo que esto se va a subir jueves se supone que hoy que ustedes lo estén viendo sea jueves para mi es miércoles para ustedes pero para ustedes va a ser jueves bueno mi gente nos vemos esto es pesca s y no quieren suscribirse que es gratis vamos vamos